¿Qué es el sistema cultural mediático? Evidentemente hay un cambio notable en la forma de producir y difundir contenidos culturales. El sistema cultural mediático está cambiando y esto tiene mucho que ver con las audiencias que han empezado a encontrar nuevas ventanas, otras pantallas a través de las cuales beneficiarse con un contenido más pertinente, algo más próximo a su deseo, a su inquietud o a sus ganas de ver. De hecho podríamos decir que la fragmentación de las audiencias acompaña, compasa, se corresponde con una fragmentación de la oferta. Más canales de televisión de pago, más oferta en internet, numerosos nichos que se producen y se reproducen a medida que también la oferta se expande. La cultura mediática, una cultura urbana por definición, es una cultura que siempre se asentó sobre mensajes troncales, lo que podríamos llamar una sociedad gobernada por su majestad la mayoría. Había grandes tanques televisivos como lo había en el cine y lo sigue habiendo en uno y en otro, simplemente que debilitados respecto del universo de productos de nicho que los acompañan. Debilitados porque ya no hay un divo o una diva que logre capturar 40 o 50 puntos en una noche en televisión en plant-time y que ese mismo porcentaje se ve distribuido en N fragmentos, personas que han encontrado en productos de nicho una oferta que le resulta pertinente. Al mismo tiempo, no solo miran televisión, miran también televisión. Digo, miran televisión y están acompañados permanentemente de algún otro dispositivo que les da interactividad a ese entorno que carece a priori por definición de interactividad. Dicho de otro modo, un ojo puesto en el televisor y un ojo puesto en el dispositivo móvil sin desapegarse ni de uno ni de otro, pensando que cada uno puede darle algo diferente y es en esa complementariedad entre el unívoco vertical y lo horizontal y social que encuentra la frisión y el disfrute. En muchos niveles diferentes de aproximación, la interactividad no tiene un único modelo o por lo menos no una única apropiación. Los usuarios, televidentes convertidos en usuarios, oyentes convertidos en usuarios, en definitiva son todos usuarios de un único ecosistema donde se entremezcla el broadcast, que es el sistema tradicional, vertical y múltiples formas de horizontalidad que le permiten a los usuarios interactuar, inclusive contestar aquello que el guionista previó en el film, que previó en la serie y que en general tiende a disgustarle. Cuestión de ver lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con las series más importantes de televisión. Por favor, no me cuentes el final, básicamente porque el final, estoy seguro, no me va a sorprender y si me sorprende lo hará en mal. De ahí a una tendencia importante de los usuarios a comentar, pero también a incidir de manera social en el desarrollo del guion y eventualmente modificar, por qué no, no solamente la duración de una tira, la expansión hacia atrás, hacia adelante, precuelas y secuelas múltiples, sino que además expande con trabajos propios, lo que llamamos los fanworks. Aquello que no me satisface en la pantalla en la cual estoy viendo el programa, la serie o el film, me lleva a que en otras pantallas pueda encontrarme con otros usuarios que tienen la generosidad de compartir conmigo sus ideas y recrear la historia y eventualmente definir un nuevo final. Es la primera vez, la primera vez que cada vez que el usuario se check in, cada vez que el usuario está hablando en Twitter, cada vez que el usuario está posteando en Facebook en el horario Prant Time, mientras ve, es la primera vez que todo eso está siendo recoltado en favor de una mejora de la televisión. Hay empresas, emprendimientos nuevos, emprendedores que han entendido que la interactividad por el momento pasa más por una segunda pantalla, lo que llamamos el apilamiento de medios, dos pantallas que se complementan y completan un sistema de fruición, de disfrute, que le permiten al sistema Broadcast hacerse de una data dura, sabiendo no solamente cuándo y qué están viendo de manera en línea, sino sobre todo y por primera vez saber qué están pensando de lo que están viendo, qué es lo que no les gusta, qué es lo que les gustaría ver y no le estamos ofreciendo. Esa horizontalidad, esos mensajes que intercambian horizontalmente, socialmente, los usuarios de la misma serie, es lo que enriquece cada vez más el producto final que aparece en el televisor o en alguna otra pantalla, pero que es de origen televisivo. Dicho de otra manera, se completan, se complementan, de ahí hay mucha información, por primera vez sabemos lo que está, entre comillas, pensando nuestro televidente. Tiene mucho que ver con la ubicuidad, tiene mucho que ver con la nube, en definitiva, la nube ha pasado a ser el mensaje. La nube es ese fenómeno extraordinario que permite entender, recolectar, entrecruzar información que los usuarios comparten, que escribieron, produjeron de manera creativa o co-creativa, colaborativamente o de manera aislada, pero que están de algún modo volcando, compartiendo a través del uso de esta plataforma gigantesca que conforma la Big Data, eso que esconde la nube. Allí, evidentemente, hay mucha información, información que permitiría a muchas personas desarrollar nuevos negocios, nuevas ofertas, porque no desarrollar publicidades ad hoc. No nos olvidemos que lo mejor que le puede pasar al sistema es evitar el zapping y, en este caso, evitar el hiperzapping. El zapping entre pantallas y, por lo tanto, el interés está por apoyar en la segunda pantalla, esa pequeña pantalla que acompaña el visionamiento en el televisor o en la gran pantalla, con contenido ad hoc, dado que nadie sabe más que tu celular. Y si esto es así, la ubicuidad mediante, lo que va a terminar sucediendo es que en el celular acabe llegando la información que es más pertinente que cualquier otro, que cualquier otra información que cualquier otro sistema puede brindar. Más te conoce, más pertinente puede ser el mensaje.